hola chicas como están y chicos espero que estén muy bien pasando la semana supongo que de mucho trabajo cambio de clima frío otra vez jerseys y bueno hoy les traigo un vídeo que me han venido pidiendo muchísimas veces y no lo había hecho así que ahora sí se los traigo y es mi top 10 de productos que utilizo y entre el primero está mi prebase o mi primer de sephora el smoothing primer que saben que lo utilizo siempre cuando me voy a maquillar es algo que no puedo dejar de utilizar porque si no se me corre el maquillaje con el sudor y eso y la verdad protege mucho es un excelente producto dura lo que no saben y es muy muy bueno vale es el primer ahora vamos con nuestro segundo producto y éste ya lo conocen es mi to face shadow insurance es mi primer para las sombras la verdad que es un producto excelente intensifica el color matifica de todo es muy bueno muy muy bueno mi tercer producto es el visible lift de l'oreal es mi base de maquillaje o mi maquillaje líquido el que más uso ya ven está todo sucio de usarlo y lo mismo muy cubriente es un poco líquido líquido pero cubre muchísimo la verdad es que cubre todas las imperfecciones y me encanta dura muchas horas o sea dura llegar a durar hasta un día entero y me encanta mi cuarto producto es mi delineador tela mac el fluid line el black track que me encanta ya ven lo tengo tan utilizado que no sé si pueden verlo allí pero está con muchos huequitos me encanta me encanta y me encanta es un corre corre perfectamente a ver si les puedo enseñar allí es es tan cremoso que para donde tú lo corras el va ven es es muy bueno me encanta me encanta mi quinto producto es mi paleta de gailón es una paleta perdón bastante completa tiene sombras por acá también más sombras labiales pero más que todo lo utilizo por esta paleta que son coloretes ya saben utilizo los tierra con rosa para mí rubores los rosita los claritos para iluminar los oscuros para definir el rostro así que la utilizo más que todo por eso para el tema de definición del rostro y la verdad es muy buena los colores son bastante la pigmentación es bastante buena vale este es mi quinto producto mi sexto producto es y ya la conocen es súper famosa mi paleta de urban decay de alice in the wonderland me encanta tiene 16 colores y es estupenda la verdad que es muy buena venía con dos lápices de delinear el primer que ya se los he enseñado el potion es muy buena muy buena muy buena la pigmentación es estupenda los colores son un poco brillantes pero la verdad que para los looks de noche viene perfecta así que me encanta vale mi este es el sexto no mi séptimo producto es el blush me el número 12 de sephora es un colorete que tiene tres colores cuando tú los juntas tiene un color como tierrita para el rubor muy muy bonito me encanta la pigmentación es buena es es muy bueno me encanta o sea un 10 le doy a este producto después mi octavo producto es este este es ya se los había enseñado el edge brow powder de sormet es con lo que yo me pinto mis cejas o me las defino cuando me voy a maquillar es un producto bueno es como una sombrita a ver si la pueden ver allí pigmenta muy bien es muy clarita y lo único que hace es definir un poco la ceja como lo pueden ver aquí y la verdad es un producto muy bueno incluso venía con las en mi vídeo de cómo me depilo las cejas ahí viene el cartoncito ese transparente que trae la forma de la ceja para que tú te la puedas depilar bien la verdad es estupendo mi octavo no mi noveno perdón mi noveno producto es este lápiz negro que casi siempre lo utilizo es de bourgeois es el no expert xl y ya saben lo utilizo mucho es de color negro casi en todos los vídeos la verdad que lo suelo sacar es que tiene una una consistencia súper cremosa en la primera pintada ven no hay que no hay que cómo se llama presionarlo mucho para que pinte la verdad que es un buen producto y es muy tiene mucho pigmento entonces es es rápido delinearte con él tanto arriba como abajo haciendo felino lo que tú quieras incluso tiene una ventaja y es que cuando tú te lo aplicas arriba por ejemplo te delineas el ojo y luego coges un pincel él corre como si el lápiz fuese crema se corre y entonces tú lo lo que puedes hacer es perfeccionar ese look o ese delineado bueno que lo quieran llamar y la verdad es excelente me encanta y mi décimo y último producto es este es de l'oréal se llama l'oréal de dermo expertis es un desmaquillante suave de ojos y labios me encanta ya les digo tiene una tiene dos colores o sea tiene dos aguas una que es azul clara y otras azul oscura y cuando tú lo lo bates pues tiene una fórmula que que es una limpieza súper rápida fácil no deja grasoso no sudas es muy buena aparte a la primera tú ya te has quitado casi todo el maquillaje y es un buen producto me encanta así que otro 10 para l'oréal bueno chicas estos son los productos que más utilizo y bueno se los quería enseñar porque bueno ya me habían pedido tanto tanto este vídeo que que bueno así que ahora les voy a enseñar otra imagencita más pequeñita bueno mejor de todos los productos que utilizo aquí están todos mi paleta de cailón mi primer mi este visible leaf mi l'oréal dermo expertis shadow to face shadow insurance or me bourgeois blush me y urban de que bueno niñas y este ha sido mi top 10 de productos preferidos les dejo un beso las veo en el próximo vídeo adiós 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 adiós